hola que hacen feliz año nuevo ayúdenme a lavar ropa este año decidí hacer las cosas bien diferente a otros años yo estoy bonita hice cosas que no acostumbro a hacer porque mi mamá me enseñó que el año nuevo tiene que agarrar mi canasta sin ropa sucia que lave mi carro que año nuevo agarre mi carro limpio que cambia las sábanas que ponga sábanas nuevas cosa de que año nuevo agarre mi cama con sábanas nuevas pero este año lo hice todo diferente a ver qué cambios hay en mi vida pues no la puse si cambié la cama pero no le puse sábanas nuevas como acostumbraba a hacer otros años no lave las ropas tampoco lave mi carro si limpia el polvo saque el polvo porque a fanchu y le gustan las cosas limpias sin nada de polvo bueno pues vamos a lavar ropa me siento bella como si sepira Se me acabo. Ya se que esto es algo que tengo que irlo anotando en mi comprita. Esto es reciclar. Yo eché agua y jugué a la botella. Y suavita, amarillo, perdón. Este, no lo voy a echar. Este, le voy a echar el morado porque este es mi color, uno de mis tres colores preferidos. Y ya. Esperaba que las máquinas hagan su trabajo. Yo sí estoy bonita. Pues los dejo porque ahora voy con... Bueno, a ver televisión. Bye. Bye. Hola. Sí soy yo. Me tuve que cambiar porque hacia adentro está rico. Está frío. Está seis, ocho. Pero es que yo soy más oquista. Dejé las ventanas abiertas para que entrara el 2020. Ayúdenme a esto. 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 Ayúdenme a esto ¡Ah, no sé! Y ya está. 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 Y si me voy a tardar en algún hotel. Que usan toallas blancas. Yo llevo las mías. Y si demás no me gustan blanquitas. De todos los colores hasta blancas. porque yo sé que si me corto las manitas yo lo voy a ver rápido mira una gris esto es como gris es un gris feo parece azul otra blanquita las pequeñitas, la washcloth y las de la cocina, esas yo las lavo juntas las lavo solas no me gusta lavarlas con las que uso en mi cuerpito nunca he hecho eso yo soy así esto yo lo he hecho en la basura y la basura huele rico bueno pues no las conté porque mi mamá dice que no cuente nada gracias porque me ayudaron a doblar mis ropitas estoy pensando si cocino o no cocino porque tengo hambre no lo niego son las 12 y 44 pero es que no quiero que mi apartamento huela a comida pero tampoco quiero salir pero tampoco quiero salir a comprar algo porque no quiero perder mi parking me asome y el parking está lleno y si saco mi carro de ahí yo sé que lo voy a perder pues gracias por ayudarme a lavar ropa y a doblar mis ropas Ani muñequita gracias por estar ahí sé que eres mi fans número uno bye feliz año nuevo y que la pasen rico es que yo tengo que saciar el hambre no me queda más remedio no quería usarlo porque estaba guardando los palos rosito y está como a mi me gusta es que el hambre me pone mira como estoy me pone mal no puedo pasar hambre este no me gusta y este lado tampoco el pollito avisado ya casi está bueno ya está sofrito lo de la bichuela las papitas abiertas etcétera etcétera no puedo pensar bien cuando tengo hambre yo estoy acostumbrada a lo menos voy a pasar temprano mi amor Dios cuidado porque te puedo dar un tajito y esto si que arde ay Dios mio no puedo dar un tajito no puedo dar un tajito y esto que hierva en lo que ya está Yo sé que esto me calma el hambre, el ajo, no se me puede salir el lifting, yo sé que voy a comer sin cales, que se me salga, esto es guida, entró un pelo a mi boca, sabe que es muy malo el pelo, puedo proseguir con las anchuras, wow! mitad en las alzuelas, mitad en el pollito guisladito. Vean que aquí se cocina mucho, este es nuevo. mitad en las alzuelas y mitad en el pollito. Un cubito nor, para no tener que echarle sal a las habichuelas, porque ya le eché un cubito al pollito. No. 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 No, no, no. eché mucho ajo yo cuando como esto con el tomate con ajo siento como si estuviera comiendo carrucho pero yo he demasiado ajo a la vez es rico el arroz ya casi está mira muñequita probé con mayonesa como me dijiste, no me gustó además con con ajo es como más saludable que con la mayonesa pero lo probé o lo probé Gracias por ver el video.